Lo que pasó ayer y el recuento y mientras tanto este martes decenas de trabajadores del poder judicial se manifestaron en silencio y con pancartas por los pasillos del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tras esta protesta silenciosa la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió hoy su sesión para solidarizarse con los trabajadores y Verónica Macías tú nos tienes toda la información adelante. Hola Lupita, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto y efectivamente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendieron esta sesión del pleno convocada para el día de hoy en apoyo de estos trabajadores que se han manifestado y que el día de hoy se manifestaron en los pasillos del edificio sede contra la reforma al poder judicial. Escuchemos a la ministra presidenta. Antes de continuar, quiero someter a votación de este tribunal pleno, sí en virtud de que los trabajadores de la Corte se han manifestado en apoyo a sus compañeros, realizamos la sesión, que también es una forma de hacer paro trabajando. Pero sí lo quiero someter a votación de este tribunal pleno. Así como este tribunal pleno tiene facultad para definir en última instancia la debida interpretación constitucional de las leyes electorales, la sala superior del tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad de la máxima autoridad de la materia con excepción de lo señalado y sobre todo la sala superior es el órgano especializado competente para conocer en última instancia sobre la debida asignación de diputado de diputaciones o senadurías por el principio de representación proporcional. Lupita, y es que este recurso fue presentado por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, argumentando que su fallo incidirá de forma determinante en esta integración del Congreso de la Unión. Pero pues ya lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que esta facultad es del tribunal electoral, Lupita. Muy bien, pues sí, ahí queda muy claro, ¿no? Lo que dice el ministro sobre este tema, a ver si me voy a tomar mi tiempo, si voy a estudiar con calma, pero pues este proyecto no tendrá impacto en las decisiones del tribunal electoral. Así es, Lupita, pues ya lo dijo que cada órgano tiene su facultad y pues se va a respetar este fallo que emite el tribunal electoral, pues porque finalmente ellos son quienes califican las elecciones. Aunque también aclaró que sí se da entrada a este criterio porque lo indica el artículo 99, ¿no? Parte de lo que estaba explicando. Así es, se da entrada como pues todos los que admiten, si tiene estos criterios, sin embargo, pues ya la resolución final pues le corresponde a otra instancia que en este caso sería el tribunal electoral. Y Verónica dice, sin adelantar lo que voy a resolver, pero bueno, pues ya nos da muchas luces de cómo podría venir su decisión. Así es, Lupita, pues ya lo dice, me tomo mi tiempo, pero así están los criterios y las facultades y entonces pues sí, efectivamente, Lupita. Bueno, pues muchas gracias, Verónica, por la información. Muy buenas tardes. Muy buena tarde, Lupita. Bueno, no podrán tener efecto de reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia responde, es lo que dice el ministro en esta sesión, que como usted pues ya daban cuenta mis compañeros, tuvo que ser suspendida y bueno, pues así se acordó en la votación. Gracias. 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 Gracias.